¿Qué tal amigas y amigos televidentes? Les saluda Susana Pérez Villalta. Gracias por acompañarnos en nuestro programa desde el Parlamento. Hoy hablaremos sobre la labor 2015, proyecciones 2016 de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos. Y para darnos los detalles de este tema, hemos invitado a las diputadas Loria Raquel Dixon, presidenta de la Comisión, y también a la diputada Evelyn Aburto, vicepresidenta de dicho órgano parlamentario. Diputada. Mucho gusto. Gracias por asistir al programa y por permitirnos darles a conocer a nuestros televidentes el quehacer de dicho órgano parlamentario. Me gustaría iniciar, presidenta de la Comisión, con respecto a la conformación, la integración de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos que se dio recientemente. Gracias. Yo quisiera saludar a todos los que están pendientes de este programa y que estén siempre en comunicación. Realmente, la comisión, nuestra comisión, nosotros podemos verlo, que es una comisión muy completa. Muy completa porque, ¿por qué digo? Una comisión de 10 diputados y diputadas. Ahí, con la equidad de género, la mayoría somos mujeres. Y la presidencia recae una mujer. La presidencia y una de las vicepresidentas, pues, mujeres. Lógico, pues, no podría ser. No tendría, teníamos que cambiar eso porque tenemos siete mujeres dentro de lo que la comisión. Pero no solo desde ese aspecto. Si nosotros miramos la comisión, igual tiene una representación multietnica. Nicaragua es una nación multietnica, pluricultural, multilingüe. Y en ese marco es la composición de esta comisión. Una comisión, entonces, que tiene pueblos originarios, tiene la representación de pueblos afrodescendientes y tiene la representación de los pueblos mestizos, que es prácticamente una mayoría de lo que es el país. Pero sí, entonces, es una comisión que tiene esta composición. Pero no solo en ese aspecto. Tiene también la composición que tenemos de lo que es la Alianza Unida FSLN, del Frente Sandinista, tenemos miembros, entonces, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, tenemos miembros del Pli, de la bancada independiente, incluso de la bancada, que no bancada, pero que sí se denomina, pues, la diputada Yátama. Entonces, ya vemos que es una comisión que tiene representación hombres y mujeres, mujeres y hombres, tienen una representación multietnica, pluricultural, multilingüe, que es la representación de nuestro país, y tienen la representación de los diferentes partidos que hay. Entonces, en ese sentido, creo que es una de las comisiones más completas, más completas porque tiene lo que tenemos que ver, entonces, con toda esta representación. Pareciera que eso no tiene significado, pero sí la tiene, sí la tiene porque las diferentes culturas, las diferentes tendencias, cada cultura tiene su forma de hacer cada una de sus acciones, sus actividades, su forma de pensar. Hombres y mujeres, tenemos algunas inclinaciones de pensamiento que pueden variar. Partidos diferentes, igualmente. Entonces, eso hace que sea una gran riqueza que es lo que componemos, lo que somos parte de esta comisión. Creo que es un reto también, tenemos un reto para adelante. Nosotros en el 2015, en los años, nosotros no hemos tenido como comisión una ley que vaya directa a lo que es la comisión, pero sí hemos tenido en consulta y consideramos que como comisión nos corresponde, entonces, estar en cada una de las iniciativas, en cada una de las leyes que se vayan dictaminando, en el quehacer institucional de la asamblea, que se contemple, que se visualice lo que es el enfoque de todos los pueblos. Y por eso consideramos que entonces hay una gran representación, pero también hay un trabajo que tenemos que ir desarrollando, que es un trabajo bastante complejo en el quehacer de cada día. En el 2015, es por eso que nosotros trabajamos, avanzamos fuertemente, enmarcado en lo que es una consulta, una política institucional, de una política de la interculturalidad del poder legislativo. Ahora, ¿por qué esta política? Precisamente por la complejidad de la composición de nuestra nación. Es complejo, pero también eso hace que haya un reto por delante. Perfecto, me gustaría que habláramos sobre esta política a lo largo del programa, porque es extensa y es muy rica el contenido. Mientras tanto, diputada, ¿cuál es la materia de competencia de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos? Bienvenida una vez más. Gracias, buenos días a todos y a todos que nos están sintonizando en este momento. Y es importante porque es divulgar nuestra cultura. Nicaragua es rico en cultura, tradiciones, costumbres. Y parte de las competencias de esta comisión es de promover, divulgar los pueblos, de los pueblos indígenas, afrodescendientes y regímenes autonómicos. Donde la competencia reclae también estar inmerso en las actividades, en las celebraciones, en divulgar, promover. Y algo muy importante que tenemos y que es prácticamente también de nuestra comisión, es la Secretaría Técnica Permanente, que es el Parlamento Indígena de América. ¿Cuándo fue creada, diputada? Fue creada el 8 de abril del 2013, por segunda vez en Nicaragua. Ya estuvo anteriormente y pues se obtuvo la Secretaría Técnica Permanente que está en este poder legislativo y que en lo cual pues la comisión es parte de la competencia de promover, divulgar y fortalecer este Parlamento Indígena de América. Inclusive el año pasado se creó el capítulo Indígena de Nicaragua y en lo cual pues la comisión ha venido dándole un seguimiento para fortalecer y indemnizar esta secretaría mirando la importancia que tiene del quehacer que tiene Nicaragua en la restitución de derechos de los pueblos originarios, afrodescendientes y regímenes autonómicos que está armonizando con nuestra constitución política de Nicaragua. Perfecto. Diputada, también otro detalle muy curioso dentro de la comisión es el cambio del nombre del órgano parlamentario que ahora se llama Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos. ¿Por qué se da el cambio? Nosotros consideramos, y eso fue una discusión dentro de la comisión pero también en consulta con las diferentes representaciones de los pueblos y sentíamos que básicamente el nombre anterior dejaba invisibilizado a los pueblos porque comisión de los pueblos étnicos y entonces étnico, de repente esa representación étnica, ¿dónde está? ¿quiénes somos? Y entonces en ese marco y ya viéndolo ya en consulta con la representación de los diferentes pueblos consideramos que era mejor decir, tenerlos más visibles, los nombres, porque desde allí es que entonces tenemos que decir aquí estamos presentes. Y entonces allí fue que fuimos discutiendo sobre las diferentes formas de que se podría dominar y llegamos a la conclusión de que la Comisión de Asuntos de los pueblos originarios, afrodescendientes y regímenes autonómicos. Consideramos que es un nombre bastante largo y quizás a algunos les cuesta pues por lo que es un nombre bastante largo, pero sí hace que esté visible lo que es la representación de los pueblos. Pueblos originarios, pueblos afrodescendientes, pero vinculados siempre con los regímenes autonómicos. Y eso básicamente porque en la Costa Caribe tenemos lo que son los regímenes autonómicos y mantener entonces la vinculación con lo que son los regímenes autonómicos. Para que la población quede un poco más clara, ¿a qué se refiere con regímenes autonómicos, diputada? Es que nosotros tenemos la ley 28, que es la ley de autonomía. La ley de autonomía, pero es básicamente para la Costa Caribe. Y entonces nosotros como pueblos originarios somos los que estamos en su mayoría pues en lo que es la Costa Caribe y que está esta ley como tal. Teniendo esta ley como tal consideramos que era necesario mantener el vínculo porque también como Asamblea Nacional tenemos un convenio de colaboración con los consejos regionales autónomos. Y esa relación y ese convenio se vincula, se fortalece más a través de esta misma comisión. Entonces, para poder estar siempre en contacto, en comunicación, entonces consideramos de mantener lo que es regímenes autonómicos como tal. Perfecto. Este cambio se dio dentro de las reformas a la ley orgánica de la Asamblea Nacional. Con respecto a reformas, las reformas también a la constitución de la República de Nicaragua, ¿consideran ustedes que una iniciativa intercultural de la nación? Me gustaría conocer los aspectos o la posición de ambas diputadas. Ahora, creemos que en este particular, venimos y vuelvo a repetir, es un reconocimiento a los pueblos originarios, afrodescendientes, también del Pacífico y Centro y Norte, como decía la diputada, nuestra comisión es rica porque habemos de diversos pueblos originarios, afrodescendientes, y que en esta parte venimos a, más bien a promocionar, a divulgar y que nuestro pueblo reconozca nuestra propia identidad. Nosotros somos idénticos, autóctonos, con nuestras costumbres muy propias, con nuestras lenguas muy propias, con nuestras tradiciones muy propias, y es parte que debemos de promover desde nuestra comisión y darnos a conocer por nuestras raíces. La reforma constitucional, si nosotros vemos, queda muy claramente desde los principios, desde los principios fundamentales de la constitución, el reconocimiento de los pueblos originarios, afrodescendientes, de sus costumbres, de sus prácticas, y que realmente esto sea impulsado. Cuando desde la constitución, y ahí consideramos, nosotros tenemos una constitución que puede ser ejemplo para el resto de los países del mundo, una constitución muy incluyente, muy incluyente, y en ese marco, nosotros teníamos que estaba dentro de lo que es el artículo 8, que tiene que ver que es una nación multiétnica, multiétnica, es correcto, pero ahora desde los principios está el reconocimiento de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, de sus costumbres, de sus prácticas, de ir promoviendo, pero ¿qué sentimos? Que es una constitución incluyente, una constitución que nos representa, y esta constitución la tenemos, que es multiétnica, pero con esto de que entre los principios abarca lo que son los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, deja el tema bastante y mucho más claro, y por eso digo que es una constitución de modelo, pues, porque es una constitución muy moderna, muy moderna, en ese marco, me siento satisfecha, que siento, ve, ahora sí, hay una constitución donde yo me siento plenamente representada, porque la historia de este país no ha sido así, pues, ha sido de que muchos pueblos han sido excluidos, pero en ese marco, entonces, vemos que tenemos la constitución que está dentro de lo que es un marco más incluyente. Pero luego vamos al Plan de Desarrollo de la Nación. Igualmente, el Plan de Desarrollo de la Nación es un plan de desarrollo que ha sido ampliamente consultado y con la representación de los diferentes pueblos, y es un plan en función de la restitución de los derechos de los pueblos. Las líneas estratégicas, el plan estratégico de la Asamblea Nacional retoma, retoma también, y yo considero que esto de la línea estratégica de la Asamblea Nacional lo retoma mucho antes desde la reforma de la constitución, porque ya estaba abarcándose desde la parte de que es un pueblo, una nación multietnica. Y una vez que tenemos también eso, el Plan de Desarrollo de la Nación, tenemos un Plan de Desarrollo Humano de la Costa Caribe, y ese Plan de Desarrollo Humano de la Costa Caribe también retoma lo que es la parte del enfoque intercultural, del enfoque de las diferentes representaciones de los pueblos. Y es en ese marco que la ley orgánica, igualmente, la ley orgánica de la Asamblea Nacional retoma estos elementos y es allí donde trabajamos la comisión, pues baja de esa sombría, baja de ese marco legal amplio nacional, que yo sí siento que como país estamos avanzando en el tema que estamos ahora y que fue lo que hizo sobre todo la comisión, la política de interculturalidad del poder legislativo. Una política que fue ampliamente discutida, debatida, del seno de la comisión, pero también consultada con la representación de los diferentes pueblos. Y no consultada únicamente desde la Asamblea, es cierto. Lo consultamos, consensuamos, porque fuimos en los diferentes territorios y fuimos conversando y consultando con la población, con la representación de los pueblos para tener lo que es este documento, que es la política de interculturalidad de la Asamblea Nacional, desde el poder legislativo. Y eso, pues, en ese marco considero que la comisión, pues, el año 2015, lo iniciamos ante el 2015, lo intensificamos y trabajamos mucho más duro alrededor del tema en el 2015 y logramos entonces su aprobación y ahora tenemos lo que es la política. Pero esto apenas inicia. Van a dar esfuerzo para el 2016. Diputadas, permítanos hacer un breve corte, pero ya regresamos para que continuemos hablando sobre el Plan de Trabajo 2016 de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos. Ya regresamos. Hasta yo me estoy... Es que es larga. Como un reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la Constitución Política de Nicaragua se tradujo en las lenguas Miskito y Mayagna. La firma del convenio entre el Parlamento Nacional y los Consejos Regionales del Caribe reafirma el enfoque de interculturalidad. De esta manera, se ha realizado la firma del convenio interinstitucional entre los presidentes de la Asamblea Nacional y los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica de Nicaragua. Asamblea Nacional. Legislando para vos. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nuestro programa desde el Parlamento. Continuamos conversando sobre la labor 2015 y proyecciones 2016 de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos. Diputada Evelyn, ¿cuál fue esa jornada intensa que hizo la Comisión parlamentaria durante el 2015? Fue a través del plan que ya ha aprobado, evaluado. Muy importante fue la videoconferencia que se tuvieron en la sede de la FAO aquí en Managua. Esto fue con el Frente Parlamentario contra el Hambre, que está auspiciado por el PNU. Es importante porque miramos la vinculación, como decía la diputada, la transversalidad que debe de haber con los pueblos originarios, afrodescendientes y régimen autonómico. Todo lo que tenemos a ver ahorita también con este Frente Parlamentario contra el Hambre. Y ahí miramos que están varios diputados de varios países y hay una comunicación de cómo fortalecer, crear esta estrategia para fortalecer esto que impulsa la FAO. Pero también tenemos algo muy importante, que es la vinculación, la firma de convenios con los gobiernos regionales, tanto del norte como del sur. Para nosotros son muy importantes porque de esta manera promovemos también, valga la redundancia, la promoción de ellos, cómo se van actualizando, cómo la Asamblea Nacional dice, legislando para vos hasta la Costa Caribe, cómo estamos llegando allá, cómo estamos vinculándonos, cómo estamos fortaleciendo su trabajo, el quehacer. Y también pues en este quehacer hemos tenido el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena y Negra. Teníamos planteado un reto, llamamos a todos los grupos parlamentarios de amistad. Al principio no fue fácil, en la comisión no discutimos, miramos qué podemos hacer y creamos pues algo pequeño, decíamos nosotros, pero grande, con el apoyo de toda la comisión integrada, el apoyo también de los grupos parlamentarios de amistad y creamos algo muy nuevo en esta Asamblea, que para nosotros fue muy importante y satisfecho todo porque trascendió. Estuvo presente el presidente del Parlamento Indígena de América, Ausencio Palacio, que él es de Panamá. No lo esperábamos y para nosotros fue muy importante porque de esta manera estamos visualizando, monitoreando el quehacer del Parlamento Indígena y que divulgar ante todo Nicaragua y sé que llegó más allá por los boletines que tiene el Parlamento Indígena de América, que se llama Chasqui y ahí se divulgó lo que se hizo. Mire, fue aquello, ver qué bonitos todos integrados. Habían representaciones de comidas de los diferentes lugares de Nicaragua. Fue una interrelación y también interinstitucional porque estaban varios poderes del Estado, estaba la vicecancillería, embajadores. Entonces miramos que estamos fuertes, que vamos para adelante y no creamos. No, fue fácil, tuvimos temores, pero con éxito se logró en relación a todo, la cooperación de todo. Igual el lema que tuvimos ahí, qué le ponemos, por qué. Entonces rescatando nuestras raíces por el bien común, nuestras raíces. Y aquello era de ver qué hasta que llegamos a un consenso en la comisión. Posteriormente evaluamos y miramos que esto había que continuar y a ver todo lo que teníamos que mejorar y seguimos con las políticas de interculturalidad realizando. Y ya en el proceso de cómo vamos a divulgar, cómo lo hacemos, cómo. Entonces la comisión vino y como miramos que en esto que hacíamos, nos ayudó bastante el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en reproducir documentos que fueron entregados el 3 de diciembre a los gobiernos regionales, a las personas, diputados, diputadas y las personas que estaban invitados ese día. Igualmente, pues si ustedes miraron, miramos que Nicaragua Multietnica Pluricultural, bendita y libre. Fue un acto que a nosotros nos emocionó mucho, porque ahora lo hicimos fuera, allá afuera y en la plaza no alineados. Aquí hay integración, igualmente embajadores, diversas personalidades de nuestro país, que inclusive la motivación de ellos, cuando los gobiernos regionales vienen a brindar su informe anual, qué es lo que se está haciendo y ver cómo la asamblea de este poder del Estado legislativo se vincula en apoyar y ver la manera de cómo vamos mejorando, porque tengo entendido que se le donó cómo hacer un sitio web, su correo electrónico, un servidor, y eso hace que vayamos modernizándonos también en todo Nicaragua, no solo a la parte del Pacífico, sino a la parte del Caribe. Perfecto. Eso forma parte, diputada, del convenio suscrito entre la Asamblea Nacional y autoridades de la Costa Caribe en el año 2012. ¿Qué otros aspectos contiene este convenio, que también será una de las prioridades para la Comisión Parlamentaria en este 2016? El convenio es bien completo. Es completo porque tiene todos los aspectos que tiene la Asamblea Nacional. Tiene la parte de comunicación, en lo que es comunicación prensa, tiene ese aspecto. Tiene el aspecto que tiene que ver con recursos humanos, el aspecto que tiene que ver con la formación de las leyes, el digesto jurídico, la parte administrativa. Nosotros consideramos que si el trabajo realmente con el Consejo Regional, ese convenio lo abarca en todo el aspecto que tiene que ver la Asamblea Nacional, porque está enmarcado en el proceso de modernización. La Asamblea Nacional tiene años de estar en este proyecto, en este proceso de modernización. Y todos los días vemos que hay más y más acciones en que desarrollar. Hemos sido testigos de lo que estamos aquí, de los cambios que ha habido aquí en la Asamblea Nacional. Cambios, por ejemplo, en este espacio que estamos el día de hoy. Todo eso, entonces, son aspectos que los consejos regionales tienen la gran oportunidad de vincularse más con lo que es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, la gran oportunidad también de ir aprendiendo de las formas de organización y del quehacer, del pensamiento, de lo que son los pueblos originarios afrodescendientes dentro de lo que es este consejo, estos consejos regionales. El consejo regional está planteando, ya tiene 26 años de estar aprobado lo que es la ley de autonomía, lo que son la formación de los consejos regionales. Y en el marco de lo que son los gobiernos regionales, se estaba revisando que ya es tiempo de valorar qué es lo que ha significado la aplicación de esta ley y algunas modificaciones necesarias que podrían ser necesarias para poder realmente mejorar. Y entonces, modernizar lo que es el aspecto legal, inclusive. Para eso, entonces, está toda la parte jurídica de la Asamblea Nacional que puede apoyar en ese sentido. Pues, igualmente, tenemos una política interculturalidad desde el poder legislativo. Pues, esa política se enriquece más mientras más se fortalece la comunicación, la vinculación con la representación de los diferentes pueblos en los diferentes territorios que hay. Entonces, nosotros, es así, es allí que ya para el 2016, gran parte del plan de la Comisión de Pueblos Originarios Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos está en función de que la política de interculturalidad del poder legislativo, legislativo, sí, porque ahora está que pasen de papel las acciones. Ya ha pasado. Yo considero que lo que es la Asamblea Nacional ya ha pasado. Si nosotros revisamos muchas de las leyes, que es el Código de Familia, el Código Civil, las diferentes leyes, la ley contra la trata de personas, el presupuesto general de la República, tuvimos presentación de decretos que fueron enviados a la Comisión Económica en estos dos días, que tiene que ver con lo que son las restitución de los derechos de los pueblos originarios. Entonces, en ese marco, creo que sí se ha venido implementando, pero ¿cómo lo hacemos para que eso se sienta con mayor peso? Lo que tenemos entonces es que va a haber un proceso de transmisión de conocimiento de lo de qué es la interculturalidad para que lo interioricemos y que realmente nuestras actitudes, nuestras escrituras, todo lo que escribimos aquí en el mercado, en las leyes, también tiene que ver con este enfoque. Que el papel pase a la acción. Exactamente, pero a la acción que se divulgue más. Y ahí es donde nosotros sentimos que la vinculación con ustedes como medios, que son los que garanticen y la apoyan para que la divulgación sea una realidad y sea efectiva. Entonces, vemos que hay que hacer ese proceso de capacitación, de intercambio, en primer lugar, para poder realmente darle mayor fortaleza a lo que es la política de interculturalidad del poder legislativo. Y nosotros tenemos un sueño. Y el sueño es, en el proceso de consulta, otros poderes del país estuvieron y nos acompañaron para la elaboración de este documento. Pero es el primer poder legislativo que la constituye. ¡Claro! Es Centroamérica, es Centroamérica. Sí, y entonces el sueño, y por eso digo el sueño, es que otros poderes lo puedan tener como política. Pero otros poderes en este país y otros poderes en otros países igualmente lo puedan tener. Porque nosotros sentimos que somos entonces ejemplos. Estamos dando ejemplos y que esas son buenas prácticas, buenas prácticas que otros países, otros poderes, es buenísimo que lo adopten, pues, porque esto es lo que le va a dar mayor solidez, pues, porque no es una cuestión aislada de lo que es el poder legislativo de Nicaragua. En ese marco, entonces, esta política como tal es un gran reto y la comisión, entonces, la comisión, gran parte de su plan de trabajo de este año tiene que verse con lo que son las acciones. Y ahí donde dije que tiene que ver con capacitación, promoción, divulgación, pero también, entonces, tiene que ver cómo se va cambiando alguna de las actitudes, las prácticas de toditos. Y la meta es que toditos los funcionarios de la Asamblea Nacional estemos más claros de esto porque somos pioneros, somos los primeros. Y entonces tenemos que... Trabajarles de casa. Exactamente. Y para eso, entonces, consideramos que incluso estamos trabajando a ver si se puede elaborar una normativa, pues, de lo que eso significa. Porque esto no es enmarcado únicamente del aspecto de formación de ley, sino que lo queremos desde todo el aspecto y está planteado ahí en el quehacer institucional, que sea un eje transversal en cada una de nuestras acciones que podamos ir teniendo. Igualmente, el plan, y que yo ya estoy abarcando el plan, el plan tiene que ver también cómo ir fortaleciendo ese convenio de colaboración que tenemos con los consejos regionales. Vamos a iniciar un primer paso en un diagnóstico de qué hemos avanzado hasta este momento para luego asegurar lo que podemos hacer. En el año pasado hicimos dos visitas a los territorios, tanto del Caribe Norte como del Caribe Sur. Y luego también ellos vinieron aquí, luego vinieron algunos del equipo técnico, creo que los que tuvieron que ver con la parte de comunicación, y nosotros pensamos que esa puede ser una de las formas que se puede ir consolidando esta relación como tal. Claro, y esta política de intercultural del poder legislativo fue aprobada por la Junta Directiva mediante resolución en el año 2015. Diputada, ¿a quiénes se van a capacitar, a quiénes estarán dirigidos estas capacitaciones, estos foros, estas charlas sobre la política de interculturalidad del poder legislativo? ¿Y por qué es necesaria la divulgación de la misma? Bueno, esta política de interculturalidad que es de la Asamblea Nacional, como usted lo acaba de decir, vamos a empoderarnos, a apropiarnos los de casa. Secretarios legislativos, presidentes de comisiones, todo lo administrativo también, porque tiene que ver la parte de modernización, digamos que todo el personal y todos los trabajadores que estamos en esta Asamblea Nacional. Nosotros somos el ejemplo de aplicarla, decía la diputada, no solo que quede aquí. Cuando estábamos elaborando y consultando decíamos, no lo queremos tan largo, queremos algo tampoco muy corto, pero sí que tenga calidad, eficacia, con eficiencia, que se pueda aplicar, no que quede ahí por quedar, sino que nosotros seamos los ejemplos desde la comisión, y como lo hemos dicho, somos ejemplos en esta comisión de interculturalidad, porque somos varios aspectos ejemplos de los diferentes lugares de Nicaragua que estamos. Entonces, desde ahí nosotros empoderarnos, apropiarnos en casa, luego particularmente a todos los poderes del Estado, y si es posible a nivel internacional, porque somos los primeros en Centroamérica que estamos haciendo esta iniciativa o estas políticas de interculturalidad, donde nosotros damos el ejemplo. Entonces, esto de aquí es de apropiarnos, de aplicarlo, que ya lo está haciendo la Asamblea Nacional, empíricamente ya lo está haciendo, lo estaba haciendo, pero ahora está esto, un documento que nos respalda. Entonces, creo que nosotros y ustedes los invitamos a este medio de comunicación que nos ayuden a la divulgación de estas políticas, claro, porque si no hay divulgación, no vamos a obtener todos los objetivos planteados. Entonces, somos nosotros, la comisión, los que invitamos a ustedes que los digan, que los promuevan, que nos pasen en esos recursos que poseen, porque desde ahí vamos a obtener el éxito de la divulgación y la apropiación. Perfecto, y dentro de esta política, diputada, salen las referencias conceptuales. Hay muchas personas que dicen, multiculturalidad, ¿qué es eso? Y así una serie de conceptos que la Asamblea Nacional y las y los funcionarios deben de apropiarse de esta política de interculturalidad del Poder Legislativo, diputada. Así es, muy pronto, en estos días, vamos a tener una primera capacitación. Una primera capacitación que será abordada transmisión de conocimientos de especialistas del tema, de personas que han estudiado el tema y que han vivido este tema. Nosotros, esta primera capacitación va a ser dirigido sobre todo a secretarios legislativos, asesores de la Asamblea, igual a diputados y diputadas. Queremos la mayor participación posible a ustedes que están en la parte de comunicación, en la parte de lo que tiene que ver todo esto con prensa. Nosotros consideramos y queremos que haya la mayor participación posible, porque esta va a ser una capacitación que lo va a brindar un consultor externo, un consultor externo contratado para la transmisión de conocimientos del tema, de lo que tiene que ver con... ¿Ya tiene fecha de la actividad? Fecha no tenemos definido, pero ya está definido el quién, el consultor, porque la Asamblea hizo una oferta pública y concursaron varias personas y entonces en este primer encuentro está el primer concursante que va a hacer esta capacitación, que vamos a tener la oportunidad. ¿La capacitación me imagino que va a incluir estos temas conceptuales que las personas... Va a incluir, puede ser, los temas conceptuales, puede ser los antecedentes históricos de los pueblos y los avances que se ha tenido en la restitución de derechos. Entonces, esperamos que podamos realmente participar en este encuentro, en esta capacitación que va a ser en este mes de febrero. Sí sabemos que va a ser en febrero, esperamos pues que sea en febrero. Exactamente la fecha todavía no se ha definido, pero estamos pendientes porque ya estamos en febrero y ya tenemos que ir con algunas acciones concretas y en este caso es esta capacitación que se va a ver. Diputada, ¿algo que quiera agregar antes de finalizar el programa? Bueno, muy importante para todos nosotros. Hemos trabajado en consenso con todos los miembros y miembros de la comisión. La disposición que tiene esta comisión de trabajar con mucha eficiencia y responsabilidad y una meta que tenemos nosotros es que podamos sacar las normativas de las políticas de interculturalidad y el fortalecimiento del Parlamento Indígena de América que aquí tenemos la Secretaría Técnica Permanente en Nicaragua y que es un reto para nosotros seguirlo promocionando con calidad. Diputada, ¿algo que quiera agregar antes de finalizar el programa? Yo realmente lo que quisiera solicitar aquí es que continuemos en este esfuerzo de forma conjunta. nos corresponde, no a la comisión, fíjese que la comisión está dando la cara, pero es una tarea de todos y cada uno de los que estamos aquí en la Asamblea Nacional. Y eso entonces yo quisiera seguir solicitando, así como terminamos el año con ese gran esfuerzo, con esa actividad conjunta, consejos regionales, representantes de diferentes unidades, representantes de diferentes países, los grupos de amistad que estuvieron cerca de nosotros y fue todo un éxito. Nosotros consideramos que si continuamos de esa manera, bendito para Nicaragua, bendita va a ser siempre porque ese esfuerzo no es el esfuerzo de una persona, es el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros y que vayamos siempre atentos al tema y que siempre tratamos de reflexionar sobre cada una de nuestras acciones, que son acciones incluyentes, que son acciones que toman en cuenta la participación de todos y cada uno de las representaciones de los pueblos. no podemos solos, solos nadie puede hacer nada tan fácil, pero con la unidad y la fortaleza de cada uno podemos avanzar en tener la implementación de esta política como tal, de nuestras acciones, que sean acciones por el bien común de nuestro pueblo. Bien, diputada, agradecemos su participación, diputada, gracias por permitirnos darles a conocer a los televidentes y a las televidentes el quehacer de este órgano parlamentario de la Asamblea Nacional, esta Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos. Y a ustedes, amigos televidentes, les invitamos a estar en sintonía, a seguir en sintonía más bien del Canal 98, su canal parlamentario. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.